¡Alright! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, estaréis diciendo ¿Qué narices es esto? ¿Qué es esto de Rajoy? ¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho ahora? Bueno mi gente, el otro día en la plataforma morada que tenéis el enlace por aquí saldrá y en la descripción y toda la movida estuvimos haciendo canciones con IA e hicimos una con frases míticas de Rajoy desde aquí. Agradecer a ERA la maravillosa idea de hacer esto. Bueno, total, que lo subí a TikTok y la cosa ha explotado. Se ha hecho completamente viral. Tiene casi más de medio millón de visitas en un día. Bueno, en menos de un día. Es una locura absoluta. La han compartido también un montón de cuentas por Instagram. En fin, 250.000 comentarios y la gente me ha pedido que quiere la canción entera. Que no quiere que esté solo en el TikTok. O sea, esto no es coña. Ha habido gente que me ha escrito por mensaje privado, por TikTok y por Instagram pidiéndome por favor que suba la canción, que la quieren escuchar, que se la quieren bajar y todas esas movidas. Así que nada, sin más dilación aquí tenéis la canción entera. He hecho un lyric video bastante guapo con nuestro hombre M. Rajoy. Y nada, si os gusta este tipo de contenido, si os ha gustado a todos los que lleguéis aquí nuevos, bueno, contaros que si queréis podéis suscribiros. Podéis dejarme un comentario que aquí hacemos siempre este tipo de subnormalidades. Es un canal enfocado a videojuegos, pero bueno, también hacemos un poco el idiota por ahí. Así que nada, sin más dilación chicos, muchas gracias a todos los que habéis apoyado la canción. Ha sido una absoluta locura. Aquí tenéis el vídeo lyric oficial. Disfrutadlo. España es una gran nación, pero es muy difícil todo esto. Así que cuanto peor, para todos mejor, para mí el suyo beneficio político. Así que... No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor, pero recuerden que... España es una gran nación, y los españoles, muy españoles, y muchos españoles son... Viva el vino, viva el vino, es el vecino el que licia al alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos, el alcalde. ¡Viva el vino, viva el vino! Si quieres grano, te dejaré mi tractor. Si quieres grano, te dejaré mi tractor. Fin de la cita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al canal de los Matarras! ¡No te olvides de darle a like y a la campanita! ¡Si no iré a buscarte a tu casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!